¡Suscríbete al canal! Eso es UPACS. Lo que hace UPACS es recolectar información de los consumidores, lo hacemos a través de la tecnología, ahorita te voy a explicar cómo, y se la llevamos a las empresas en tiempo real y de manera eficiente. Eso es lo que hacemos. Y luego transformamos esa información que recolectamos de los consumidores y hacemos estrategias para las empresas. Eso es lo que es UPACS. O sea, UPACS no podría existir si no existiera Internet. No, UPACS no podría existir si no existiera Internet y sobre todo algo más moderno que el Internet, que son los teléfonos celulares, donde está basada nuestra plataforma tecnológica. Bueno, esta misma semana, Ceci, estábamos viendo que el teléfono móvil, el teléfono inteligente, como se conoce en México, es el principal equipo con el cual nos relacionamos en las redes sociales, en el Internet y en las distintas plataformas. Esa es un poco la idea de abrir un negocio. Ustedes vieron el mercado y dijeron, wow, Internet, teléfonos móviles, vamos a hacer esto. Sí, exacto, Jaime. Déjame contarte, no sé si has leído, me imagino que sí, esta famosa red de la red colaborativa, ¿no? Esto que alguien pone algo y el otro recibe algo a cambio y es intercambiar esto que colaboramos entre los dos. Nosotros lo que hicimos es, ¿por qué te regresas a tu casa? ¿Cuándo te regresas? ¿Por el celular o por la llave? Ya es como todo un tema, ¿no? Uno se regresa por eso. Entonces, lo que hicimos es, como es una herramienta tecnológica que todo el día la llevo conmigo, lo que hicimos fue poner trabajo en la herramienta tecnológica y lo hicimos a través de un app. Eso fue lo que hicimos. Creamos la posibilidad de tener trabajo en tu teléfono móvil mientras tú te estás transportando. O sea, mientras tú tienes tu vida cotidiana, puedes, a ver si entendí bien, puedes estar capitalizándola y generando un negocio para ti. Exacto. El app básicamente lo que hace es atender las necesidades de gente que trabaja independientemente, que esto puede ser como un segundo trabajo, que le dedica las horas que él quiere de manera eficiente, pero en su teléfono móvil. Lo que hacemos es ponemos en una plataforma que es un app, tareas para hacer, por ejemplo, ve y visita el supermercado y sácale fotos al frente número 20. Al anaquel. Y mándame, al anaquel, y mándame de este producto en específico, mándame información de cuántos productos hay, cómo está frenteado, si hay promoción, no hay promoción, y yo en tiempo real recibo esa información desde el teléfono. O sea, ¿te conviertes como en los ojos de las marcas? Exactamente. Estás donde el consumidor de la marca está y en todos los lugares de México, porque tenemos más, estamos obviamente en todos los estados, pero todos los municipios, el más lejano del mundo, tenemos gente trabajando para nosotros. Estamos platicando con Cecilia Falabrino, directora general y fundadora del consorcio UPACS. ¿Cómo se te ocurre esto, Cecilia? Creo que hay una necesidad de, se creó una necesidad de que las empresas reciban información en tiempo real. O sea, no es lo mismo salir al campo, ¿sí?, y traerte información después de dos o tres meses, que estar en el campo y estar enviándote información constante. Esto es tiempo real, ya sabes lo importante que se transformó el valor del tiempo. Entonces, creamos esto porque, bueno, nacimos en una empresa que tenía esta necesidad y esa empresa está en todos los lados de México. Entonces dijimos, ¿cómo hacemos para tener gente conectada a través de una red móvil trabajando para nosotros? Y así se nos ocurrió la app y así tenemos más de seis mil personas hoy conectadas en nuestra plataforma que trabajan todos los días haciendo algo para alguna empresa que necesita saber de su consumidor. ¿El retail es uno de tus grandes concentraciones de negocio? Tengo muchas empresas de retail, muchísimas empresas de retail que contratan nuestro servicio porque necesitan información en el momento. ¿Cómo se analiza? A ver, es bien importante lo que nos estás comentando. A ti te llega información, ¿cómo la analizas? Porque si esa inmediatez es como tu valor agregado, ¿cómo darle a ese valor agregado esa lógica del entendimiento de la fotografía que nos estás diciendo quién está cumpliendo, si es el de la tienda, o si es la marca, o si es tu competencia, o si es la competencia de este hombre o este señor que tiene ahí sus productos, ¿cómo analizar eso? Mira, lo que nosotros hacemos en la plataforma tenemos la habilidad de poder captar todo en el momento, fotos, videos, digamos que todo eso va en tiempo real a un área que nosotros tenemos que le llamamos el área nuestra de calidad. Se checa rápido que la información que le solicitamos, porque contestan encuestas en el app, mandan fotos de ciertas características que les pedimos, y esa información se procesa rápido. Quiero contarte algo, Jaime, rápido, que es que la gente está geolocalizada. Eso quiere decir que está en el lugar donde yo le puse esa tarea. De ninguna manera puedo estar en mi casa sentada haciendo la tarea que le pedí que hiciera en un supermercado. Tiene que estar en el supermercado para que se le habilite la tarea en el app. Eso me da certeza de que lo que estoy viendo es lo que realmente necesita la empresa que me contrató. Y se procesa rápidamente, se hace un informe muy ejecutivo y se manda en línea. En línea está recibiendo información nuestro cliente. Oye, qué maravilla. Entonces, esto es un poco, hay que ayudarle también a la gente a entender un poco cómo se hacen los estudios de mercado. Esto es como un estudio de mercado, pero hecho por la gente que va a un mercado. Exactamente. Por la gente que va a comprar. O sea, esto viene directamente del consumidor. No hay filtros, no hay nada. Déjame contarle un poco a la gente, porque ahí es donde está el negocio. Entiendo. En Estados Unidos, cuando se levanta un rating, por ejemplo, de televisión o de radio, hay empresas que pagan. Hay empresas que te pagan al mes porque te dejan y te ponen un aparatito y están monitoreando cómo estás, cuáles son tus hábitos de consumo en el televisor. Exacto. Y al mes, o dependiendo cuándo, tú recibes una cantidad de dólares. Te pagan por dar eso. ¿Ustedes hacen eso? Exactamente. Lo que hacemos es ponemos tareas en todo México y al otro día de que tú realizas la tarea en el app, nosotros te pagamos por esa tarea. Es un trabajo de manera independiente. Es un segundo trabajo para mucha gente. Y en tus actividades cotidianas. En mis actividades cotidianas me estoy trasladando y dice, por favor, tómale una foto al espectacular que está en el periférico y viaducto. Y entonces tú tomas ese espectacular, nos lo mandan y nosotros al otro día te pagamos y te agradecemos por esa tarea que estás haciendo. Y a ver, déjame entiendo, entonces, yo tengo aquí mi app, la bajo, y me llega un alerta. O sea, yo ahorita estamos, es sábado, casi son las nueve de la mañana, estamos en Avenida Universidad de Coyoacán. Me puede llegar una tarea, oye, vete aquí en Avenida Coyoacán, yo creo que es la avenida de más centros comerciales de todo el planeta Tierra, porque hay mucho en esta calle. Me puede llegar una alerta y decirme, necesitamos que alguien vaya a cumplir la tienda de esta azul que tiene el solecito, porque hay una laquel que quiero checarlo. Exactamente. El app tiene, lo bueno es que te va avisando, que tienes tú una vez registrado, esa misma te va avisando de las tareas que tienes cerca de ti. Sí, tienen un radio de 40 kilómetros, pero puedes hacer las que te queden cerca, y te va avisando qué actividades hay cerca de ti. Tú las vas tomando, las vas realizando, y nosotros al otro día te pagamos. ¡Guau! ¿Y cómo, pero cómo? O sea, ¿me tengo que dar de alta con una cuenta de banco? No, necesitamos tres cosas de ti, sí. La primera es cómo te llamas, la segunda es dónde vives para poder geolocalizarte y ofrecerte tareas cerca de tu casa, o de tu trabajo, o dónde tú realmente te mueves. Y la tercera es, me tienes que dar de alta en la misma app tu cuenta bancaria para que yo te deposite ahí. Así de fácil, Jaime. Es fácil ganar dinero aquí. ¿Cuántas personas están ahorita ya involucradas? Seis mil conectadas todos los días. El año pasado hicimos aproximadamente trescientas mil, trescientas cincuenta mil tareas, y este año pensamos llegar a más de un millón. ¿Y cuánto dinero se maneja, se mueve en todo esto? ¿Se puede saber? Dinero de facturación. Ajá, bueno, no de facturación de ustedes, pero en tareas, por ejemplo, que pueda ganar la gente. Una persona promedio que trabaja cinco horas a la semana está ganando más o menos mil ochocientos pesos, mil novecientos pesos. Oye, pues se convierte en una alternativa real. Claro que sí, están conectados, déjame contarte que el perfil de la gente que trabaja con nosotros son millennials, que les encanta que están conectados a la tecnología. Muchos son estudiantes, la mayoría o han terminado una carrera o están en ella, o sea, porque esto les da como dinero todo constantemente. Y muchas también son mamás que quieren salir a trabajar y que tienen esta oportunidad de ir y regresar a su casa porque pueden llevar a su familia para hacer la tarea. Y la dinámica de su vida se los permite, sin desatender a los hijos, porque, como lo decimos, es parte de tu vida. Es parte de tu vida, exactamente. Los clientes nuestros están muy contentos, hemos, digamos, cambiado el paradigma de esto de que te traen información y a las dos, tres meses, pues ya hasta caduca, ¿no? Lo que está pasando hoy ya dejó de ser, entonces están muy agradecidos de tener información de consumidor en tiempo real. Eso es un valor importantísimo para ellos. Estamos dedicando con Cecilia Falabrino, directora general y fundadora del consorcio UPACS. ¿Existe algo así en el mundo? ¿Tú tienes conocimiento de que existe algo así o similar? Ahora, existen cosas, pero no como esta. Existen cosas en Estados Unidos, en otros, en Europa esto no existe. De hecho, tengo una gran oportunidad de irme al resto del mundo. Estamos abriendo Guatemala y Perú en las próximas, en estas semanas. Y un mercado en Estados Unidos, ¿por qué un cliente nos contrató? Porque les interesa saber qué nuestros hermanos allá están diciendo de algunas marcas. Entonces, ya hemos conseguido el mercado de Estados Unidos. Vamos a empezar con Los Ángeles, ahí abajito. Entonces, creemos que esto puede explotar, que se puede transformar mundialmente. El app puede funcionar en cualquier lado donde tú estés conectado. Y empresas que nos busquen en cualquier lado del mundo, aquí estamos preparados. Y además, bueno, tú vas de la mano del desarrollo de Internet, del desarrollo de banda ancha. Si no hay banda ancha, si no existen sistemas y empresas que ofrezcan banda ancha, pues también el modelo de negocio no puede existir. No, no puede existir. Sin embargo, tuvimos las precauciones de crear esto de la plataforma va guardando información, aunque yo no esté conectado a una red celular o a una red Wi-Fi. Y entonces, cuando llego a conectarme a una red Wi-Fi, esa información se guardó y está como si tú hubieses estado en ese lugar. Tiene la capacidad de guardar esa información y mandármela cuando tú estés conectado. Información es poder. Ahí también tengo entendido este tipo como de consumidor oculto, ¿no? O sea, alguien te manda una tarea y te dice, a ver, una agencia de coches. Ve a esa agencia de coches que está en Avenida Universidad y hazte pasar por un cliente. Exacto. Y tú los puedes calificar. Exactamente. Lo puedo calificar. Yo me hago los famosos Mr. Jopper. Ajá, el Mr. Jopper. Exactamente. Lo que hacemos es, ve a comprar ese auto. Queremos saber qué te dice de las características, qué cosas está hablando. El vendedor. El vendedor está haciendo el proceso que en la empresa le enseñaron, qué características de ese coche, y si fue lo suficientemente capaz de convencerte para que compres ese coche. Entonces, hasta lo videamos, no se entera que lo estamos videando, lo videamos y luego esa información se la pasamos, en este caso a los directores de ventas o de marketing de esa empresa, y les hacemos ver cuáles son las debilidades en el proceso de venta. Por eso transformamos la información en oportunidades. Oye, qué interesante, Cecilia. ¿Y cuántos años tiene la empresa? Tiene dos años. El año pasado arrancamos con el app, reclutamos a toda esta gente que te estoy diciendo, son más de seis mil, y si quieren ser muchos más, ahí está el app para que la bajen. Y tenemos dos años, este es nuestro segundo año. ¿Cómo se llama? ¿No recuerdas cómo se llama el app? Se llama Upaxer, porque Upaxer es la empresa, el consorcio. Upaxer se llama el app. La pueden buscar en Android, y ahorita estamos lanzando, sabes que el Android es lo de hoy, y estamos lanzándolo en iOS en los próximos meses. Pues, Ceci Falabrino, qué gusto tenerte. Y bueno, pues es interesante escuchar cómo las alternativas, el internet, las tecnologías de la información, lo platicamos en el bloque con Cintia Martínez, la nueva economía, la economía digital, abre estas oportunidades. Qué gusto. Gracias Jaime, muchísimas gracias por invitarme. Que estés muy bien y mucho éxito. Gracias. Gracias, es Cecilia Falabrino, directora general y fundadora del consorcio Upax.